¿Estás enamorado de Pilar? No puedo creer lo que me está diciendo. ¿Cómo así que Igor Mora desapareció? Siento mucho lo de tu hijo. Diego, está bien. Me refería al otro hijo que ibas a tener con Ignacia, que murió en el accidente. Si eres capaz de defender a esta familia, yo voy a tener que hacerlo. No me va a quedar otro remedio. ¿Ustedes? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes ahí? Da lo mismo. Papeles. Cosas de la escuela de Dieguito. ¡Diego! ¡Se llama Diego! ¿Qué haces despierto a esta hora? Yo vine... Tenía que darle su medicina a esta hora. Ven, mi amor. Vamos a tu cuarto. Vamos a dejar que papi... ¿Ya cenaste? ¿Por qué llegaste tan tarde? Estoy pasando por un mal momento. Y no te siento cerca. ¿Estuviste bebiendo? Ven acá. Necesito a mi mujer. Necesito a mi esposa. Necesito cerca. Necesito cerca. Aquí. Besame. 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 Tú ibas a tener un hijo de Javier Ruiz. Todo se sabe, Ignacia. Todo. Yo... Yo... Yo me casé profundamente enamorado. Me casé feliz. Y precisamente lo que más me gustó de nuestra relación... Fue lo rápido que pasó todo. Lo apasionados que estábamos. ¿Para qué íbamos a esperar si... si estábamos tan enamorados? Lo mejor era casarse y así lo hicimos. Pero claro... Tú estabas embarazada, ¿no? Tenías que justificar, hermano, de tu familia. Dime. ¿Fue Javier quien mató a Adolfo? ¿Ustedes son cómplices? No. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Estabas acostando con él. Es un error. ¿Hace cuánto? No sé. Un poco. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Yo te amo. ¿Qué le vamos a decir a tu familia? Yo te amo con toda mi alma. Yo te adoro. Dime una cosa, Ignacia. ¿Cuando me besabas a mí, lo veías a él? Cuando tú y yo hacíamos el amor, estabas pensándome ese desgraciado. Por favor, no te hagas eso. Te lo suplico. Tú tienes que creer que yo te amo. Lo de Javier. Lo de Javier fue un error. Cuando Adolfo murió, yo... yo estaba muy confundida. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Y de pronto apareciste tú. Y todo volvió a la normalidad. Todo volvió a ser como antes. Gonzalo. Gonzalo, por favor. Lo lamento, Ignacia. Lo lamento mucho. Lo lamento por ti. Gonzalo. Si tenías hambre y... ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? El verdadero padre de ese hijo es... Bueno, era. Javier. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo la obsesión de grabarlo todo, de documentar todo lo que pasa en mi vida Pensé que grabar nuestra primera vez para toda la vida iba a ser muy bonito ¡Pues está enfermo! ¡Está enfermo! ¡Auxilio! ¿Es Escarola? ¡Auxilio! Escarola ¡No! 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 Leonardo, ¿estás despierto? ¡Tía! 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 ¿Qué te pasó? ¡Tía! ¡Tía! ¡Tía, despierta, por favor! ¡Leonardo, ¿qué le pasó? ¿Qué te pasó? ¡Tía! ¿Qué es eso? Despacito. Ya. No, en principio no falta nada. Arriba tampoco. Todo está en su sitio. No entiendo entonces para qué se metieron si no fue a robar. ¿Y las alarmas? ¿Por qué no sonaron las alarmas? Cuando yo me fui, yo cerré esas ventanas y cuando regresé estaban abiertas de par en par. Igual que la ventana en la recámara de Leonardo. Yo la cerré con seguro y todo, igual la abrieron. Bueno, pero ¿ninguno de los dos vio nada? No sé. Yo estaba en el escritorio y escuché un ruido. Salí y me golpearon. Pero no pude ver quién fue. Pero esto se acabó, ¿eh? Yo voy a tomar cartas en el asunto. Don Renato, ¿pero qué va a hacer? ¿Quiere que llame a la policía? ¿La policía? ¿Qué pasó? Sí. Se volvieron a meter en la casa. Y estoy seguro que fue el mismo tipo que grabé la otra vez subiendo las escaleras cuando cortaron la luz. ¿Y alguien vio si era hombre, si era mujer? No. Pero probablemente mis cámaras sí. ¿Y por qué no tienes ningún monitor en el cuarto de Leonardo? ¿Para qué? Ese tipo ni siquiera se mueve. ¿O sea que nunca has tenido cámaras en ese cuarto? No. Nunca. Mira, aquí está el video. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí. Ahí está. Ahí va a aparecer. Ahí está. Tiene la cara tapada. ¡Maldita sea! Ni siquiera se puede ver si es hombre o si es mujer. Quédate tranquilo, hombre. Un día de estos va a caer. Un día de estos una de mis cámaras lo va a agarrar. Eso te lo puedo asegurar. Mi niño, vine a ver cómo... ¿Leonardo? No. Yo no soy Leonardo. Soy Adolfo. Yo soy Leonardo. Y yo, Adolfo. Yo soy Leonardo. Y yo, Adolfo. Y yo, Leonardo. Y yo, Adolfo. Y yo, Leonardo. No quiero que nadie me moleste. Papito. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el colegio? Vení a hablar contigo. Papá, si nadie se va a preocupar por ti, yo sí lo voy a hacer. Quiero saber qué te pasa. ¿A mí? No, no, no te entiendo. Anoche te vine a un bar y no tenías buena cara. ¿Es por mamá? ¿Ella es la que te tiene así? ¿Se puede saber? ¿Tú qué hacías anoche en un bar y a esa hora? ¿Quién te dio permiso? ¿Es por lo que está pasando entre ella y el famoso Gonzalo? ¿Por eso es que estás deprimido? Adelante. Don Renato, vengo a avisarle que ya está servido su desayunada. Bueno, espero que todo haya quedado claro. Quiero resultados. No quiero saber que entre un desconocido a esta casa y le haga daño a alguien de mi familia. ¿Está claro? A trabajar, entonces. Vaya que estaba usted hablando en serio cuando dijo que iba a tomar cartas en el asunto. Si tengo que llenar esta casa de guardias y poner uno delante de cada puerta, lo voy a hacer para proteger a mi familia. ¿Está claro? ¿Pero protegerla de qué, don Renato? ¿O de quién? Protegerla, Anibaldo. De lo que sea. Y ahora vamos, llévame que quiero hablar con Javier. Eva no puede permanecer ni un segundo más detenida. Eso es algo que tiene que resolverse hoy mismo. Sí, señor. Yo ya no soy una niña, papá. Y tú ni mamá se dan cuenta de eso. Yo sí me doy cuenta de las cosas y sé que ustedes dos están pasando por una crisis. ¿Tu mamá te ha hablado de Gonzalo? ¿Te ha dicho algo? No. Pero cuando le pregunté se puso muy nerviosa. Incluso me pegó una bofetada. Papá, escúchame. Yo no quiero que sufras. Y tampoco quiero que estés deprimido por culpa de las cosas que haga mi mamá. Y si hay algo que yo pueda hacer para ayudarte, no sé, papá, pídeme lo que sea. Claro. Claro. Me puedes ayudar y mucho. Vigila a tu madre. Síguela. Trata de averiguar siempre dónde está y con quién está. Si descubres que se va a juntar con el vecino, me llamas de inmediato, ¿te parece? Ven, siéntate. Eres una muy buena hija. Muy buena. Estoy orgulloso de ti. ¿De verdad, papá? Claro que sí. Mucho. Mucho. Muchas gracias. Están muy lindas. Me alegro que te hayan gustado. Vine... Vine porque, no sé, me... es de que a lo mejor te gustaría hablar. Estoy aquí como psicóloga, no solo como tu amiga. Ignacia, tú sabes que siempre he sido muy honesta. No me gustan los enredos ni los malos entendidos. Por eso, antes de cualquier cosa, quiero decirte que... que Gonzalo me contó que el hijo que tú estabas esperando no era de él. Y créeme, y créeme que eso es algo que yo no hubiese querido saber, pero... pero él necesitaba hablar, necesitaba desahogarse. Y tú sabes que ese es mi deber de psicóloga, escuchar a las personas. Claro, y tu deber como psicóloga también es enterarte de los secretos de los demás. No, 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 no. No, por favor, créeme. Créeme que eso es algo que yo no hubiese querido. ¿Qué más te dijo? Te dijo quién era el padre de la criatura que estaba esperando. ¿Cómo? ¿Entonces Gonzalo lo sabe? ¿Gonzalo sabe quién es el padre de ese niño? No te preocupes, papito. Yo te voy a avisar de todo lo que pasa en la casa cuando tú no estés. Perfecto. Pero ya sabes, ¿no? Esto... A nadie, a nadie. Es nuestro secreto. Hola. Adiós, papi. Chao, princesa. Javier, ¿tienes un minuto? ¿Podemos hablar? ¿Para ti? No. Te dije que no tengo tiempo para perder. Estoy terminando la apelación, Eva Alpenso. Ignacia ya lo sabe. Hablé con ella y le dije que ya estoy enterado que ella y tú iban a tener un hijo. ¡Gonzalo! 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 ¡Gonzalo!